Es una presentación para dar declaración testimonial a partir de una notificación que se recibió días atrás y en la cual se nos consultó acerca de un caso referido a una denuncia en la cual habría un expediente en el cual no se habría tramitado o se habría desviado en relación a una persona que quería acogerse al beneficio de la ley 26.913, más conocida como de expresos políticos. Así que fuimos a dar cuenta del procedimiento, de cómo trabaja ANSES en este tema y explicamos concretamente que ANSES en todo el país y obviamente acá en Río Cuarto respecto a la aplicación de esta ley, solo opera como organismo receptor de un formulario ya confeccionado para esta normativa y de toda documentación que el interesado pueda anexar, se le da el ingreso formal por sistema y automáticamente se deriva a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso es todo lo que hacemos y eso es lo que fuimos a explicar concretamente al juzgado federal. ¿Tú hubo algún expediente que se ha presentado de este tipo como se denuncia en ANSES? Mire, lo que se denuncia es sobre la supuesta existencia de un expediente que habría sido desviado de parte de nuestro organismo o de funcionarios, agentes que operan en nuestro organismo. Lo primero que hay que decir es que la denuncia de la persona interesada en esta situación no tiene asidero porque no hay ningún expediente referido a la persona que formaliza la denuncia. ¿Los pasos judiciales que se están llevando adelante en la actualidad considera que puede haber intencionalidad de algún otro tipo en esta denuncia? Mire, es probable, no lo sé, pero bueno, me parece que tendría que preguntárselo a quienes formalizaron la denuncia. Nosotros la verdad que lamentamos que se haya generado una información pública absolutamente errónea que sí creo que en alguna manera ha provocado alguna afectación del trabajo que hace nuestro organismo. La verdad que en ese sentido me parece que lo primero que podrían haber hecho los interesados es hacernos la consulta respectiva. Pero bueno, se ve que hubo más intención de hacer una presentación en la denuncia de la justicia y bueno, tendrán que explicar cuáles fueron las motivaciones que tuvieron.